Hoy desde el cañón de las iguanas viajando en pelota Hoy viajando en pelota desde el cañón de las iguanas en Girón Santander Bueno chicos vamos para el cañón de las iguanas A una hora en moto más otra hora caminando Por la vía hacia Zapatoca encontrarás Bueno llegamos a la virgen en este punto es donde tienen que dejar la moto o el carro Y aquí vamos a caminar Luego entra al bosque y déjate guiar por estas singulares marcas Cactus de todo tipo Y cien pies gigantes por donde quiere El nombre de este cañón se debe a que hace años Aquí solían cazar iguanas Y no fue sino hasta el año 2000 cuando los grupos de caminantes conocieron este templo natural Pozo principal Y del por qué el color Míralo aquí en temporada baja Y aquí cuando está turbia Con 3 metros de profundidad Vamos a saltar Sabían que en el 2011 Más de 80 caminantes marcharon para que aquí no se realizara el relleno sanitario Que iba a contaminar la quebrada del monte Y ahora vamos a conocer la maravilla de este lugar Cascada principal Con aproximadamente 40 metros de altura Ten cuidado al acercarte a ella Por el vacío que se ve Guau, guau, guau Qué cascada tan hermosa Viajando en pelota Experiencias únicas Y no olvides cuidar el lugar Y llevarte la basura Y eso sí Síguenos Viajando en pelota Experiencias únicas Bueno ya saben Cuando vengan por acá Disfruten este hermoso paraíso Cuídenlo Quédense en las bolsas Y por favor Respeten la madre naturaleza Chicos Cuando vengan a este lugar Y a los otros Por favor cuidémoslos Cómo es posible que veamos esto acá abajo Tenemos pantalones Pañales Bolsas Así ya se ve mucho mejor Miren todo lo que recogimos